Este es el aspecto que presenta la silla del Cabildo de la Catedral de Sevilla situada en la monumental calle San Pedro tras la retirada del andamiaje que la cubría con motivo del proceso de restauración al que ha sido sometida desde septiembre del año pasado cuando se inició. Las intervenciones que se han acometido en este edificio civil de gran monumentalidad de estilo barroco que data del siglo XVIII construido por el arquitecto Antonio Ruiz Florindo y que tiene una superficie superior a los 1.100 metros cuadrados han sido llevadas a cabo por la empresa local Sanorrestaura y han estado centradas en la fachada principal dado que presentaba una pérdida de volumen en el encuentro entre el tejado y el remate de la fachada así como numerosas grietas. Asimismo se ha corregido la descamación de la piedra caliza y la falta de llaga de los sillares y ladrillos. De este modo cuantos paseen por la calle San Pedro podrán admirar cómo luce su majestuosa portada enmarcada por columnas compuestas sobre pedestales bulbosos y rematada por una cornisa sobre la que se representa la giralda con las santas justa y rufina. Las obras de restauración a punto de concluir también en el interior del edificio de la silla del Cabildo también se centran en el sótano de la nave suroeste donde se cometen las actuaciones necesarias para subsanar el alto grado de descomposición de los sillares mayormente en las pilastras centrales debido a la arenización. También se están tratando los problemas de florescencias del sótano de la nave de Jesús causados por un proceso continuado de filtración de humedad por capilaridad. Unas actuaciones que coinciden en el tiempo con las de la torre de la colegiata.